Muy bien, esta semana en nuestra entrevista de fondo vamos a hablar de un proyecto muy importante, muy interesante e innovador que se lleva a cabo entre la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Indiana y el Ministerio de Justicia y Paz. Para ello he invitado a dos de sus representantes, la profesora Yanua Ovares Fernández, profesora de la Facultad de Educación de nuestra universidad y a Emilia Guillén Ulate, funcionaria del Ministerio de Justicia y Paz de nuestro país. Vamos a empezar con usted, profesora. El proyecto tiene un nombre muy bonito en inglés, Hope, que significa esperanza. ¿Qué es este proyecto para que la gente pueda ir entendiendo de qué vamos a hablar? Gracias. Sí, Hope, aquí tengo el corazón que nos representa. Nace desde hace 10 años en un proyecto de investigación que tenemos en conjunto con la Universidad de Indiana y las siglas en inglés, Hope, Helping Offenders Prosper Through Employment, lo que busca es apoyar a la población juvenil que se encuentra privada de libertad para poder salir de su privación o de su proceso de encarcelamiento e integrarse a la comunidad, a una familia, a un empleo, a su centro de estudio. Y se basa en tres principios básicos. El principio primero de la colaboración, es decir, no puedo yo, Yanua, sola hacer este proceso, ni las personas jóvenes tampoco, necesitan que alguien esté también con ellos. El segundo principio es que sea a tiempo. ¿Qué significa esto? Que a tiempo es que se da desde el momento en el que ingresan a un centro penitencial, o debería darse. Y el tercero, el de positividad. ¿Qué significa? Que estamos acostumbrados a hablar desde lo negativo, lo que no puede, lo que no hizo, lo que no sabe. Pero con el principio de positividad, lo que estamos buscando es qué puede hacer la persona, qué tanto sabe, qué me puede ofrecer la comunidad, la familia, el empleo, la institución en la que estén, para poder hacer estos enlaces colaborativos. Y son tres principios que están entrelazados. No es que uno primero y el otro después. Emilia, desde el Ministerio de Justicia y Paz, ¿qué sentido, qué relación tiene este proyecto en el cual ustedes forman parte también? Muchas gracias. Sí, yo pertenezco a la Unidad de Inserción Social del Ministerio de Justicia y Paz. La Unidad de Inserción Social se crea en el 2017 mediante un decreto de ley, porque se ve la necesidad del acompañamiento que se le debe dar a la persona privada de libertad una vez que cumple el total de la sentencia, para no dejarlos totalmente a la deriva. Tenemos la convicción de que empieza en el día uno que ingresa la persona a un centro penitenciario. Después de los enlaces que nosotros tuvimos, nosotros tenemos un convenio macro con la Universidad de Costa Rica y tuvimos la oportunidad de que los astros de alguna manera se nos unieron y tuvimos conexión con la Escuela de Educación Especial y Orientación y vimos ahí este punto perfecto que podemos tener para poder ayudar a la población y sobre todo a la penal juvenil, en este caso al surquí. Entonces, esa relación es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad que se tiene de que estos chicos tengan un acompañamiento de forma integral, no solamente desde la parte educativa, sino también desde la parte laboral y desde la parte familiar. Entonces, de ahí articulamos y vimos esa necesidad. Tuvimos la oportunidad de conocer primero a las compañeras de la UCR, de la parte de investigación y ellas nos hicieron el contacto con doña Teresa Ochoa, que es de la Universidad Indiana, y ahí creamos esto. Ahora estamos trabajando propiamente en esto. Llano, este proyecto tiene ya varios años de trayectoria. Para finalizar la entrevista, ¿en qué momento estamos en relación con estos convenios, con estas colaboraciones? Creo que estamos en un momento muy importante. El haber tenido el enlace con la unidad de inserción social es importante, primordial. Y el segundo es que queremos firmar un convenio específico. Estamos trabajando en este momento, en ese convenio, para poder escribir en concreto qué se espera, qué esperamos, aportar mentores. ¿Qué es un mentor? Una persona joven, que sea de la misma edad de las que están ahorita en privación de libertad, que sabe que tenemos desde los 12 años, incluso hasta los 25. Claro, hay población más adulta, pero estamos trabajando con este rango de población. Y que las personas mentoras, con nuestro trabajo y con nuestra colaboración, podamos entrenarlas, o si se acabe la palabra, supervisar en este acompañamiento. El proyecto espera poder formar más mentores. Esta primera experiencia que finalizamos ayer en la presencialidad, lo que va a traer los frutos son de que más jóvenes puedan sumarse a esta iniciativa con nuestro apoyo de cualquier carrera. Eso es lo que esperamos hacer. Muy bien, Yanua, Emilia, felicitarlas por este esfuerzo tan sostenido a lo largo de estos años y que en esta nueva etapa, donde ya están presentando otra serie de resultados y buscando otra serie de alianzas, pues tengan todo el triunfo que han tenido y el éxito que han tenido hasta ahora por el bien de este tipo de poblaciones en nuestro país.